Es un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción que tienes la red en mi corazón. Vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul. Vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul. Vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul, vengan un príncipe azul. Defende, besa y baile conmigo, Esteban, mientras, 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 mientras que llegue a tu vencedor. A ver, así como venga, venga la vuelta, la vuelta, la vuelta, todos los votos, todos los votos. Defende, besa y baile conmigo, Esteban, mientras, 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 mientras que llegue a tu vencedor. ¿Y qué pasó? El aplauso para ustedes, por favor. Y eso, vamos con más.